Hola a todos, soy Don PJC y esto es Mine Chaos, y bueno, ¿por qué me río? ¿por los zombies que van a pillar? Pues no, me río más que nada porque vaya como empiezo el gameplay, podía dormir y tan tranquilo, pero también me río de una cosa que me acaba de suceder ahora Por eso empiezo a grabar ya, y es que me estaba cargando ese esqueleto y demás, y resulta que Skill Points, o sea, ¿os acordáis cuando morí en la torre? Bueno, pues morí con 32 niveles, he llegado al 33 y ahora ya tengo otro más de Skill Points, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa que creo que va a estar muy bien, que es esta No os vayáis, me parecerá que el episodio no tiene mucho, pero el episodio este va a tener mucho, 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 pero mucho ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, os cuento, lo que vamos a hacer va a ser hacernos una mesa de encantamiento, ¿vale? También vamos a hacernos una mesa de Deathcrafteo, toma ya, ¿eh? Deathcrafteo, sí, que tengo el mod, por cierto, aquí tengo porquería, correcto Vale, me la voy a llevar, y bueno, he acabado todo esto, he encontrado 6 Teddy de hierro, y me he hecho un pico y me ha sobrado uno de hierro Y aquí tengo oro, correcto, aquí tengo oro, carbón, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar Todo esto lo he hecho yo, lógicamente, y aquí hemos encontrado... ¡Anda! ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que no me acuerdo cómo se llama, esmeralda, ¿vale? Que no me acuerdo el nombre Esmeralda, que por cierto, solamente me ha venido una A ver si nos vienen varias Y aquí... me estoy enfadando, ¿eh? Porque supuestamente a ver si me aparece dos ¡Dos! ¿Lo habéis visto, ¿no? Que me ha aparecido dos ¿Lo habéis visto? Bueno, pues eso estaría muy bien con... hacerlo con esto Mira, más... emeralda... ¡Eh! Vale, me ha venido una, ¿lo ves? Y aquí también estaría muy bien hacerlo con esto Que es lo que me he encontrado Os digo que el diamante, o sea, ha sido fuerte Porque estaba yo aquí cavando y no encontraba hierro, ¿eh? Después de mucho tiempo Y digo, bueno, venga, para dejarlo simétrico ¿Eh? Voy a picar aquí, voy a picar ahí Y nada, piqué aquí, ¡Po, toma! Me encontré con todo esto, que vamos a ver cuánto hay Que como... que creo... creo que va a haber ocho Sí, hay ocho, chaval, ocho o más O más, porque arriba puede haber más O sea, increíble Increíble Así que muy contento Podremos hacer ahora... equiparnos bien y tal No, todavía no, necesito encontrar mucho más diamante Pero... pero... Si a esos... si a esos ocho Ojalá que haya más Aunque complicado encontrar tanto diamante junto Si a esos ocho Bueno, primero vamos a ver el diamante que conseguimos Y vamos a ver también Si hay más por arriba Que creo que no va a haber más No Vale, arriba no hay más O sea No, no hay más O sea No, no hay más No, no hay más Vale Pues hay ocho de diamante Vamos a ver si tenemos algo de suerte ahí Vale Uno de estos Un diamante Ojalá que me salgan varios Dos diamantes Espero que... Esto lo he puesto a grabar, ¿no? Vale, está todo grabando Yo soy tonto Y he salido del juego ¿Cuándo podía hacer esto? Y ver que está a 30 fraps Y eso significa que está grabando Pero... bueno, ya lo sé Ya lo sé Estábamos con El diamante Vale, que tenemos dos Y... Y estamos a punto de subir niveles Espérate que así le podemos dar Tres puntitos más Ya que no sale Yo creo Que... Que no sé Que es muy difícil en realidad Y parece que es más fácil Mira, aquí hay carbón Bastante Y lava Ah, vale Lava del otro día Vale, muy bien Vamos, del otro día De hace un momento Bien Eh... Porque he estado picando hace poco Vamos, más que nada Por eso digo de hace un momento Eh... Vamos a pillar esto Y esto Y... Y sobre todo la experiencia Que ya tengo tres Ahí está Y con un poquito más Pim pam Y además aquí podemos ver Podemos ver Vamos a observar Esto detenidamente Porque tenemos 22 de carbón Y aquí No está uno Uno Vale, vamos a cogerlo Uno Uno Hay nada Dos O sea Uno y dos Vale Uno 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 O sea Dos Nunca En... En... No entiendo Uno No entiendo, tío No entiendo Esto... Esto es una estafa Y esto está mal Vamos a comer Y a ver Si me tranquilizo Eh... Ah, bueno Tenemos los skill points Así que los vamos a poner Por lo menos Se los vamos a poner Todos Eh... Espero que no se me ruina Y que... Vale, yo ahí picando Con el de hierro Con el... ¡Oh! ¡Uh! Vale, que yo digo Ostras, que no ha dado cuatro No, no ha dado dos Vale, ya tenía dos Picados en otro momento Vale, que podemos hacer Aquí ahora Hmm... Vale, pues nada Nos las vamos a jugar A ver cuánto sale Uno 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 Dos Creo Nueve Creo que sí Sí Y diez Perfecto Perfecto Perfectísimo Diez O sea, de ocho Diez Estupendo, ¿no? Digo yo No sé Llamadme loco A ver ¡Uh! Perfecto 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 Pues hemos conseguido Dos diamantes más Eso está Estupendo Así que Eh... Vale Soy tonto, chaval Soy tonto Tonto Pero tonto, ¿vale? Podría a lo mejor Incluso haber subido Un nivel más Si hubiese cocinado Esto Pero Como ya digo Soy tonto Ahí está Y aquí ponemos Esto Y ponemos esto Y quitamos esto Y ahí Igual Pin pan Para pan Y Aquí esto ya lo he recogido Vale Para, 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 para Pan, pan, pan Perfecto Pues ¿Lo ve? Mira Treinta y seis No sé si No, no llegaba al final Creo No sé si hubiese llegado Pero bueno Tenemos lingote de oro Que ya nos podemos hacer Esto Que tanto me gusta a mí Casco de oro Y no lo ponemos ¿Vale? Y ya pues Como veis Ya alumbro yo A todos los sitios Así que Eso está muy Pero que muy bien Venga Uno más Perfecto Ya están todos Hechos Perfecto Ahora vámonos Ahora vamos a hacer La mesa de crafteo Que necesitó un diamante Para hacer la mesa Para el que creía que Eh, es que lleva ya Casi un cuarto de hora Esto es un rollo No sé qué Nah, nah, nah Os vais a flipar Vais a flipar Espero que flipéis en este capítulo Y como se hace La mesa de crafteo Pues se hace Con madera Recuerdo Que con madera Vamos, recuerdo Porque lo he mirado Y no es que la haya hecho Yo nunca, eh Con Lingote de hierro ¿Dónde están mis lingotes? Aquí, vale Con redstone Vale, voy a necesitar Para hacer Otra cosa Y Y Y Y una mesa de crafteo Claro, una mesa de crafteo Para después Convertir Darle la vuelta Vale La mesa de crafteo Va aquí Esto me parece Que va así El diamante Va aquí arriba Que eso sí me acuerdo Y después Era esto No, no Creo que era esto Vale Me Sabía que era esto Porque Me acordaba De que costaba Costaba hacerla Y cuesta, eh Un diamante Chaval Vale Ah, mira Qué bonito Ese es el diamante Y esas Uniones Serán los cuatro No Si no había cuatro Pues serán la mitad De cada lingote Que he dado Eso sí Vale Qué podemos hacer Con esto Que qué podemos hacer Pues podemos hacer Por ejemplo Poner esto Aquí Y nos dará Mira No nos Nos falta O sea Nos tendría que dar Dos más Pero Pero Como está Como está un poco Usada Pues no nos lo da Correcto Chaval Y ya tenemos Ocho lingotes De oro Y aquí Mira Aquí nos da Dos Nada más O sea Pero bueno Como a mí Lo único que me interesa De esto Es el El casco A ver si funciona Esto Eh No Creo que no va Con No No va Mira Esto Mira Está perfecto el arco Pues Vea Pues todo Todo el crafteo Y Con esto Ostras Chaval Ostras Chaval Ostras Chaval Ostras Chaval Val 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 Ah no Era así Bloque de diamante Tachán Qué pasa Qué pasa Señores Si yo lo pongo aquí Y ahora Hago así Vale Con esta no Porque Nos da uno Nos da uno Pero Si lo hago muchas veces Si lo hago muchas veces Puede que Que funcione Y nos te dos Vamos para la torre Vamos para la torre Vamos para la torre Ole 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 Pin Y aquí ¿Qué es lo que hay? Eh Vale Aquí hay altura Y aquí también hay altura Vale Fuá chaval Es verdad Es verdad Podemos cargarnos ya al enemigo Sí ¿Por qué? Porque tenemos Vale Tenemos bastantes cositas Así que si nos cargamos al enemigo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cargarnos al enemigo Espero que no me dé Espero que no me dé ahora Ninguna araña De estas locas Que se suicidan Porque Me lo veo Me lo veo venir Me lo veo venir De una forma Increíble ¿Lo ve que se están suicidando todas? No sé por dónde Pero Ah Por cierto Vamos a tirar el agua Y vamos a tirarlo ahí Y ahora vamos a hacer aquí Una cosita Mágica Ahí está Que va a hacer Llevar el agua Por todos los sitios Uy Vale Perfecto ¿Eh? Amigo Que ya no cae más Bueno No pasa nada Hacemos así Tú fuera Esto Es que hay que pensar Hay que pensar Y Es lo que yo digo Es que si no se piensa Lo ves Estamos rodeando todo esto De agua Bueno y no solo de agua De piedra también Pero Pero aquí lo importante Es el agua O sea Y aquí no hay agua Espero que no caiga Justamente Es que te imaginas Que caigo O sea No 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 Parece ser que no Que no Que no cuela El agua Ahí sí Esto Esto es complicado O sea Vale 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 Esto se necesita Año Años Años Chaval Se necesita Aquí Lo ves Las arañas Que se están Ahí muriendo Todas Eh Que podría incluso Uh Madre mía Estaba ahí a puntito A puntito de morir A puntito de morir Habéis visto las arañas Madre mía Madre mía Las arañas Madre mía Las arañas Que no es que arañen Pero No sé El chiste más malo Madre mía Madre mía Cómo está la cosa Cómo está la cosa La cosa está hecha Que hecha humo Que hecha Bueno Humo no Porque Con el agua Pues La pregunta es ¿Quién me ha dado Tío? Un arquero Un arquero Ya está No pasa nada Uh Madre mía Vale 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 No No Vete 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 Me cago en todo Chaval No Si al final muero Vale 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 Vete 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 de aquí Ostras chaval Ostras chaval Madre mía Madre mía Madre mía Loco Loco Chaval No estamos quedando Madre mía Madre mía Cómo está el asunto Por aquí Ese spawn Me lo debería cargar Me ha asustado Pollo Hablando de pollo Plumas Y comida O sea Y más plumas Que bien Normalmente No suelen dropear Tanto Tantas plumas Vale Por aquí no hay nada Ven 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 Bonito Ven 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 Que no quiero que se caiga La experiencia Vale Ey Y el agua Ey Y el agua Que No 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 Y el agua chaval Que que pasa aquí Que me estás contando Que el agua se ha ido El agua se ha ido Señores Así porque si Es que O sea Increíble Tengo comida Vale Tengo algo Tengo algo de pollo Obviamente No voy a seguir Utilizando el arco No voy a gastar Venga Venga Todos reunidos Aquí Para dar misa Juntos Como hermanos Caemos Caemos Bueno Y este Este es el Chetado Este es el fuerte Este es el Hola Hola Pues mira el fuerte Lo que me ha dado Que creo que Es igual que el oro Pero vamos Que eso se Descraftea Maldito Fuera de aquí Fuera de aquí No te queremos Y Vale Le he dado Pero mal Pero le he dado Vale Es un toque De Vale Una No 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 me lo creo Chaval No me lo creo O sea Es que es mala suerte No lo siguiente Tío Yo En serio Yo Increíble Tío Increíble Skill point Espérate No Si encima la araña Va a subir Y todo No La araña sube Venga La L Y vamos a defendernos Un poco Tenemos tres Super block Esto que es Bueno Pues le damos Aceptar Vale Muerto Perfecto Y el pollo El pollo va a morir también Porque necesito comer Necesito comer Comer Vale A lo mejor En este capítulo Bueno Venga tío Todo el mundo Vámonos de aquí Es que si no me los cargo Verá Si no me los cargo Alguien me va a tirar Y voy a caer justamente Pero me cago en panic Os queréis morir Madre mía Chaval Y donde están A donde se han ido Ese Ese se ha cagado No Venga Chaval Es que un empujón Que me meten Me envían al quinto pino Chaval No Y no le doy O sea Y no le doy Y no le doy Chaval Y no le doy Esto que pasa aquí ya Tío Esto que pasa Que pasa Tío Que pasa Venga Por favor Que no es tan complicado Al final voy a morir En el nivel Este Chaval Vamos para arriba ya Hombre Vamos para arriba ya Venga No era tan complicado No digo yo Digo yo No era tan complicado Vale El monstruo Del lago Ness Está ahí arriba Madre mía Madre mía Venga Podemos Es que como me caiga Chaval La he liado Vale Creo que lo primero Sería esto Vale 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 No pasa nada No pasa nada No ha pasado nada A que no Bueno Bueno Se hace más daño Vale Cosas Es que yo Yo me O sea Por qué creéis que yo No juego a los tiros En PC Por qué Me cago en tu madre Chaval Arquero de mierda No Venga Si Y encima Madre mía Madre mía Madre mía La mala suerte Que estoy teniendo No si al final Me caeré Yo lo veo Que al final Me caigo Al final Me caigo Y no vea Me cago en todo Chaval Con mi Venga Venga Mira pues ya está ahí Vale Que no hay ningún agujero No es que tengo miedo Al agujero ¿Por qué No va Tío Ya está Si Lo ves Si es que son suicidas Son suicidas No 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 Me cago en las arañas Chaval Venga ya chaval Venga por favor No Si tío Todos Todos ahora No Venga Venga ya chaval Pero que mala suerte Está Es que es increíble Me parece a mi increíble Soy gafe O sea No Venga Te quieres poner Pero por qué no Nada Me cago en la madre El que parió A panete Chaval Muere No Si es que al final Al final muero Semillas Chaval Semillas Cágate 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 Vale Vamos a curarnos ¿Cómo? ¿Cómo nos curamos? Me preguntaré ¿Qué como? Correcto Esa es la pregunta ¿Qué como? Encima he perdido el agua Chaval Vamos a comer esto Por lo menos Y nos curaremos 27 segundos de hambre Es que madre mía Qué mala suerte Madre mía A ver Vamos a hacernos Aquí un Como el que no quiere la cosa Venga Un horno Ahora Estamos de fiesta Y nos hacemos El qué Bueno Vamos a hacernos esto ¿No? Vale Me habían interrumpido Vamos Una llamada Más que nada Y el pollo Se está cocinando Vale Vamos a comer pollo Que no Vamos Vale Hemos comido Por cierto Tenemos kills Y vamos a defendernos Perfecto Nos quedan cuatro Y vamos a poner Cuatro En De momento En este Es que es melting No sé muy bien Lo que significa No sé muy bien Lo que significa En melting De momento Así Vale Y esto ya está Así que Perfecto Chaval Que se la Va a pillar De una Madre mía Pero Madre mía Y cómo ha subido Ahí La topa afuera Pero chaval Es que Es que la inteligencia Eso es un Vale Venga ya tío Deja ya de Salir Bueno Venga Más gente No Y encima Me dan Cómo me han dado Aquí voy a repartir Yo ahora Chaval Y me voy a quedar Solo Me voy a quedar Solo Solo Pero solo Cago en la Maldita Los malditos Notas Esto Chaval Me cago En los monos Locos Chaval Me cago Me cago En los monos Locos Y en Sumatra Chaval Y en Sumatra También Venga 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 Mi suerte Venga Mi suerte Chaval Que es que me tiene que caer De todo Es que es increíble Es que me está cayendo De todo De todo Me está cayendo Y es que encima No puede abrir nada Es que no puede abrir nada Porque muero Vamos a intentar Hacer Una cosilla A ver si funciona Espero que sí Esto se parte maravilla Todo hay que decirlo Hombre Vale Y vamos a huir Pero A huir De momento Poquito ¿Eh? No sé Encima tengo aquí Cosas encima De la cabeza Chaval Capítulo más largo Imposible Venga Vamos Mira están ardiendo Todos Moríos Chaval Moríos 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 Vale No Si tío Y encima No Venga Cago en la Me cago Y no he muerto Y no he muerto Perfecto Chaval Es que Que mala suerte Tengo Joder Es que no Encima esqueletos No No podían ser zombies No esqueletos Esqueletos Tócate los pies Chaval Tócate los pies Me cago en los monos Locos A comer Y aquí estaré más a salvo Chaval En una cueva Pero es que esto es increíble Chaval Venga Una Ah Estás ahí en el arbolito ¿No? Me ha muerto Chaval Me cago en los Malditos Todos Chaval Esqueletos Y todos En serio No, 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 no Verá, verá, verá Si es que Si es que se están suicidando Y las que no mueren Pues Pero quieres coger Me cago en Panini Chaval No, venga Venga Todos Todos a por mí Todos a por mí Claro que sí Chaval Malditas arañas Asquerosas Chavales Joder Qué asco Ah, no Tú no te mueras Eso sí No sé cómo no me Muerto de la caída Gracias a las botas ¿Eh? Porque las botas No vean Ahí me han salvado La vida Cien por ciento ¿Veis? Se está agarrando ahí ¿O cómo? Madre mía Nada Tú, tú sigue Disparándome Me cago en los Muévete 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 Vale Venga Pero es que es increíble Tío Es que es increíble Venga ¿Dónde Me he topado Chaval? Venga Nada Chaval Y en las arañas Sí que me cago Chaval En las arañas Me cago sobre todo En las arañas Sobre todo En las arañas Que no puedo Que no puedo Es que no puedo Es que es imposible O sea Es que con mi suerte Es imposible Con mi suerte Encima ya no tengo Ni comida O sea No Y me quedo Me he quedado A medias Chaval Es que estoy Que muero Muero O sea Me pegan una Colleja Y muero No tengo nada De comida Pero es que Esto es increíble Chaval Este capítulo En serio Este capítulo Es increíble Increíble A ver Defensa Tengo 10 No Pues vamos a ponernos Defensa Vamos a ponernos Esto también Lo ves Más daño Con items Perfecto Come Come Vale Nos vamos a ir a casa Vamos a ir a por comida Obviamente Esto no No puede seguir Estando así De mal Por aquí no hay agua Y además El cubo de agua Que yo puse Para nada Tío Para nada Podré encantar O sea Podré desencantar Los objetos Yo creo que no Pero vamos Increíble 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 Me voy a quedar así Con esta comida Porque O sea No voy a comer más ¿Eh? A ver A ver A ver Aquí ha habido un problema Creo que sí ¿No? Vale Aceptar Creo que ha habido ahí Un problema Pero bueno Vale Ya tengo más defensa Por lo menos Ya estamos en casita Madre mía Madre mía Madre mía Pero no En este capítulo Vamos a A conseguirlo Parezco un A ver A ver Pollo Y comida No O sea Es que Me cago en los monos Asquerosos Chaval Me cago en los monos Que te han hecho Muchos Vale ¿Qué más? Obsidiana Ahora mismo No te quiero Carbón vegetal Tampoco te quiero Esto Tampoco Esto Esto sí Vale Esto Vamos a ponernos 32 aquí Vale Esto A ver Irrompibilidad 2 Fuego Plus Y fuego Destrucción Fuego Vale Pues perfecto Tengo fuego Eh Un momentito Vale De esto No hace nada ¿No? Que lastima Vale Y tenemos Esto Que nos Protegerá Más que esto No Así que Nada Caca Fuera Vale Tenemos esto Pampán Vale Y tenemos Las botas de oro Que no sé Si funcionará No sé Si funcionará Igual Y me lo Me gustaría Probármela A ver A ver No Lo veo Aquí hay cambio De luz Pero Con las botas No Así que nada Fuera Y Pim Pan Vamos a poner Aquí los diamantes Vamos a ir a por El monstruo De las galletas Y Y Voy a necesitar Comida Aquí tengo Comida Y 6 de pollo Vale Vamos a ponernos El arco este Que no lo quiero Chavales Que no quiero El arco Aquí Eh Esto no lo quiero No lo quiero No quiero las cuerdas Tampoco Eh Flechas Me voy a poner No 32 Vale Creo que con esto Va bien Y con esto También va bien Así que Yo creo que ahora mismo Vamos muy bien La espada Está bien Esto fuera Vale Pues a la carga Ahora que ya tenemos Comida Vale Eh Me recupero Creo que no Si Me recupero Perfecto A ver si nos hace de noche Y vamos para allá Vamos a ver Vale Ya estamos aquí En la torre Otra vez Lo habré puesto A cámara rápida O habré cortado Algunas partes Ya que se hacen Muy muy largas Y Y Y Vamos otra vez A esto Que esto seguramente Habréis visto el combate Eh Si es que lo habéis visto A cámara Cago en panini Tío Que lo habréis visto Seguramente A cámara rápida ¿Vale? Nada Vale Menos mal No Me jodas Tío ¿Pero por qué? Es que no llega Tío ¿Qué pasa aquí? Es que Aquí tenemos Un problema De sincronización Come Come ¿Es comer? Vale Supuestamente Ahora Ahora mismo No puede Llegar nadie Y aquí el monstruo No destruye Perfecto Vale Y ahora Ahora ya con toda la tranquilidad Del mundo Vamos a irnos Por el otro lado Una vez que he hecho esto Ah Por cierto Por si morimos Eh Por si morimos Eh Ahí está Esto es por si morimos Supuestamente Se quedarán las cosas En el cofre ¿Vale? O sea Que Estaría Estupendamente ¿Qué pasa? Que yo creo que es mentira Porque Con el anterior monstruo No pasó eso Vale Estamos aquí Y ahí está el agua Chaval Que no sé Que le ha pasado al agua Pero bueno Me cago en panini ¿Pero qué le pasa al agua? ¿Que se congela o algo? Muy bien Muy bien O sea Es que esto me funciona Estupendamente todo A ver A ver Relájate Relájate Porque es que estoy Estoy estresado Estoy estresado Pero bueno Ahí está el colega ¿Sabes qué vamos a hacer? Ojalá que se suicide El maldito zombie Vale Primero lo que vamos a hacer Va a ser esto Vale Y aquí vamos a poner agua ¿Pero qué? ¿Pero qué le pasa al agua? Ya Relájate Pablo Relájate Vale Pues no vamos a hacer ahí nada ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto ¿Vale? Vamos a hacer una base Una base más o menos sólida Porque el gigante Está como dormido ¿Lo veis? ¿Qué está como dormido? Pues eso Está como dormido No No sé si dormido o no La verdad Es que no sé si llamarlo así o no Pero Así se va a quedar ¿Vale? Entonces Vamos a aprovechar La altitud Vamos a aprovechar también No tengo piedra Bueno pues madera Ahí madera Digo tierra Vale Perfecto Y perfecto Y ahora con esto Supuestamente Si además Le damos en el ojo Si, si Estás enfadado ¿No? Chaval Aquí hay un problema Y es Que Buah chaval Toma ya Vale Vamos a cargarnoslo rápido Y aquí hay un problema Que digo Se está curando ¿Eh? Ese es un problema Un problemón Y tiene 450 450 de vida No sé si vamos a tener Flecha suficiente Por favor Me cago en la pub Bueno no pasa nada No pasa nada Estoy ardiendo Me quedan 16 flechas Chaval Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vale La leche Chaval La leche Ahora huyamos Huyamos Wuhu Si Señor Si Señor Si Señor Chaval Si Señor Si Señor Ahora solamente Falta un creeper Que me mate Pero La leche Chaval La leche Un creeper Por ahí Es que he oído Vale 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 Ahora que Ahora que Por dos de daño No sé que Pim pan No he conseguido Lo que sería Un poco de experiencia Pero he conseguido Arcilla He conseguido En serio Bueno Ah no Arcilla Ya la tenía Pero bueno 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 Estoy ahora mismo Nervioso Tela Y bueno Tenemos Trece Diamantes Vale Y que haremos Con los trece Diamantes Podremos Hacernos Un casco O nos podemos Hacer mejor Con una más Nos podemos Hacer Un extender De diamante No sé que Muy bien Creo que esto Tiene bastante Buena pinta El Y creo que Me lo voy a poner Pero nos quedaríamos Con dos diamantes Que nos serviría Para La mesa De encantamiento Así que creo que yo Que me lo voy a poner Ya está hecho Así que Fuera Y Y Tenemos papel Ojo Tenemos papel también ¿Cuánto? Dos Porquería Si Pero necesito Uno más Así que buscaré Por ahí Y a ver si encuentro Que no No sé si encontraré o no Pero bueno Y vamos a ver ahora Oh chaval Mira Está casi destruido todo Y vamos a ver La diferencia Vale La diferencia De uno y medio Y sobre todo De que este va a durar Un montonazo A ver Ah por cierto Si ponemos este Aquí A que asco de arcos Es que Los quemaría todos Ponemos este aquí No no Vale Igual con esto Pero con esto Hacemos así Y por lo menos Tenemos tres lingotes Y aquí tenía Otro arco Otro arco Vamos a dejar esto aquí Pin pan Pin y pan Vale Y a ver que no están Algo es algo En fin Espero que os haya gustado Ha sido un poco largo Pero bueno Es lo que hay también ¿No? Tenemos tres Point de esto Skill point Que bueno Ya lo veremos En el siguiente capítulo Para que Para que lo uso Así que Bueno Como ya he dicho Espero que os haya gustado Y Hemos conseguido Diamante Por fin Así que Bueno Me lo voy a poner ¿No? Que para algo está Y Ahora ya estoy Mucho mejor Además Me pega ¿Eh? Con esto rojo Y tal Así que nada Hasta más Vamos a ver